Para dar en el blanco sobre la gladiadora Johnny aparentemente no se preocupa por el tiempo, parece que lo toma con mucha calma Tenemos que recordarles a los televidentes que si dan en el punto blanco del centro, quedan 10 puntos Lo rojo que fue golpeado por Chris Lynn, vale 7 Y si lo contendió la roja, será el recorrido que no suceda, aunque no le dé blanco, queda 4 puntos Pero al mismo que va Johnny, no creo que eso suceda, Mike Hay un reloj ubicado debajo del lazo, pueden verlo andar Menos de 10 segundos, Johnny por esta tendrá que apresurarse 4, 3, 2, 1, ni siquiera no ha llegado a las reladas, Mike Se tocó demasiado tiempo aflutando con las armas Aquí podemos ver el mejor disparo de Johnny en la competencia Y lazo está muy excitada porque va de 2-1 Allí está la pistola Casi le da a lazo, pero no aceptó al blanco En el acerto que venido, Tim se lleva a la victoria con cuenta de 7 a 0 Frente a Johnny por esta, y cierra la flecha azul, un punto Frente a Johnny por esta, y cierra la flecha azul, un punto